Pago los deseos, entregando 10 viviendas del Plan Unión de Ibe y bueno, participando este sábado de una gran fiesta que ya es conocida, que está muy requerida y que cada vez tiene más éxito, que es la del lechón. Así que vamos a estar compartiendo con todos los vecinos y viendo este potencial de este producto que es de esta zona, así que muy contento de estar acá. ¿Se proyectan 10 viviendas más? Bueno, firmamos convenio, como lo venimos haciendo, venimos haciendo más de 400 viviendas y bueno, vamos a estar haciendo 10 más, que es el ciclo que estamos haciendo en los municipios más chicos, donde completamos las 10 viviendas, aparte con este programa Unión de Ibe y así que estamos contentos de poder llevarlo adelante. Acompañando, bueno, aquí en la fiesta en Pago los Deseos, teniendo en cuenta también la particularidad que últimamente va acompañando a todas las fiestas en las distintas localidades. Bueno, estamos acompañando, en este caso a Cintia Magalli, así que bueno, acompañando las fiestas. Bueno, ayer en Santo Tomé, mañana vamos a estar en San Carlos, en Santa Catalina, con fiestas populares donde volvimos, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo no se realizaban este tipo de eventos. Bueno, ahora acompañando a los distintos intendentes y fiestas populares que realmente valen la pena venir a conocer, que tienen que ver con un calendario turístico, que tienen que ver con un calendario que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo y que ahora, bueno, terminó la pandemia de alguna forma, ¿no? Y estamos controlados, así que vamos a estar metiéndole y acompañando este tipo de eventos. Bueno, viendo también un poco algunas otras obras que están en ejecución en la localidad, ¿hay un trabajo mancomunado con la Intendente Magalli? Bueno, lo venimos haciendo, sí, con la Intendente, estábamos hablando del tema de acceso, el tema de seguir mejorando lo que tiene que ver con lo que es educación, lo que tiene que ver con el municipio, qué es lo que vamos a hacer, salas, cómo proyectar el tema de bomberos, que veníamos trabajando, así que, bueno, en definitiva, ¿no? También sirve para eso. Una situación de fuego tal vez no deseada, se vio hoy aquí en la localidad, un poco estuvo monitoreando esa situación también. Sí, estuvimos trabajando con bomberos, conectados con policías, estábamos viendo si desplazar ya nuestra brigada forestal, porque tenemos gran poder de fuego, pero bueno, los bomberos de Salada, de Purucullá hicieron un trabajo enorme con la defensa civil municipal y, bueno, se apagó el incendio y ahora vamos a poder disfrutar de esta fiesta. Va a desgostar.